Ay mi amor, te quiero pero mucho Déjame decirte que estoy enamorado de tu alma, de tus sueños, de tu vida, de tus besos, de tu cuerpo Estoy enamorado Ok, ok, bueno, son las 3 y medio Pues he hecho una peluqueada y pues camino para Cartagena para hacer la prueba de sonido El lugar donde vamos a hacer el espectáculo esta noche con el maestro de los maestros Carlos Viva Me invito Vamos Este amor que siento yo por ti Y estoy enamorado de ti Estoy profundamente enamorado de ti Estoy completamente enamorado de ti Con la tijera hay de pelo que siempre ha sido un poco complicado porque es liso y muy grueso Hay que saber cómo cortar el prendo, pero bueno Aquí nos estamos arreglando para la presentación de esta noche El parque de la aduana en Cartagena ¿Qué le hiciste Víctor? Pues no vamos a hacer la tendencia que se está manejando ahora en los hombres y más que todo el, por su cabello tan grueso, pues le texturizamos un poco y yo para quitarle algo de volumen pero darle a la ventura al cabello Y así se amanejando ahora en los hombres Y así se amanejando ahora en los hombres Yo te entregué mi corazón, tú me entregas todo tu amor Yo te entregué mi corazón, tú me entregas todo tu amor Este loquito de amor no lo puedo negar, no lo puedo negar Si uno está dragado, si está enamorado, si está encapitado, nadie lo hace cambiar Por eso dice que tú me tienes loco, que me patina el coco, que me tienes re loco Loco, 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 que tú me tienes loco, que me patina el coco, que me tienes re loco Pero eso a mí no me importa ni si tampoco Muchas gracias, Pacífico, a la gente que me lleve, dice Oye, alguien me dijo de dónde es usted, alguien me dijo de dónde es usted Que canta tan bonita esa barata Si es tan amable, toca la otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra Óigame, compártelo en el baile, déjame a la arena y déjame arriba Pues se me ponga en su patrón, en una tierra de cocina Si yo le dije, si antes me inclina, sabe la tierra de dónde soy Con mucho gusto y mucho amor, yo sí deseé un mamá Un bueno Con los cuélicos Y vos vas a ver Un bueno ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!